Música Abidya mafaranzi ya tamara Roleki muskina Sibana mkoro pokitama ya dende ya Grotompe wikafore Seribe ambenko bedijo Oya harai vingonel dami Odezalante uwezaladi Oja matajona golfea Muuuia imowonti reza tanki Ovi alaka julere no gaina Mijabini nini misalanya Mugolpiji uwe latala Orondo no ngonata Aiyiru gona ila wele latala Oye nila mi doudatabe Muuuia imowonti reza tanki Muuuia imowonti reza tanki Muuuia imowonti reza tanki Muuuia imowonti reza tanki Oye alaia izi neta lingua Aitumujolo tako hami Imo banita mibosa, imo ketina mikoli, imo yuti la midudu Miwata minyalu, kohondo minyalu, kohondo misesa tamihonga Bombayota enatala, bombayota enatala, bombayota enatala Bombayota enatala, imohidi la minka, timo velala moina na meona na miota Bombayota enatala, imohidi la minka, timo velala Bombayota enatala, imohidi la minka, timo velala Bombayota enatala, 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 bombayota enatala Peine te aholo, nako enzunza, darubo goto iratabe Peareta nyande, ula la bebe, anata nyande tiki la be Ay, ayio, ayire ube inawadize, ribenga izi dalima Peine te aholo, nako enzunza, darubo goto iratabe Peareta nyande, ula la bebe, anata nyande pala la be Sayai, sayai, ayio, sayai, waino kido mao, sayai, yanti watane boy Eta tenima, kolete, pata, maara, kolete, senegaliata Abijama, baraziata, maara, kolete, burkina Sika nankoro, gokita, maya, diantre, yango, tombe, vika fore Peareta nyande, ula la bebe, anata nyande pala la bebe ¡Gracias!